bueno ya lo habéis visto chinese frontiers prologue pues éste es un prólogo de un jueguecillo que encontré por steam tan gratuito y que nos lleva a la antigua china el título en español yo creo que sería la gran muralla china porque me parece que el rollete va a deconstruir la gran muralla china entonces no creo que la que la tenga que construir entera pero veis mira 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 qué guay pues como os decía no creo que la tenga que hacer entera pero vamos vamos a ver qué es quiero probarlo me ha llamado la atención me gustaría mucho sobre todo los suscriptores hacemos los colegas que me digáis a ver si os gusta o no os gusta y si tiene aceptación y tal pues coño porque no hacer serie no y si no pues alabado sea el señor yo lo jugaré por mi cuenta para para ver cómo es porque me llama mucho la atención y he estado jugando un poquito para para poner los gráficos a sitio y ver cómo iba y cómo no iba y y me están y me está gustando me está gustando vamos a empezar con una partida nueva bueno esta parte es una pena que no se ve cuando se ve cuando se ve cuando se ve en castellano pero vaya no me voy a liar a a leer toda la historia porque sabéis que no me llevo muy bien con las letras mi dislexia y yo no sé no preferimos los dibujitos pero vaya quiere decir que el tío pincha con la carretilla y el colegio le arregla también la cosa y tal que le propone se ve a ir hasta su su pobrecito o aldea a encargarse de lo que es el mantenimiento y tal no y así empieza la historia con un jovencito que andaba por la carretera y un viejecito que ha pinchado la rueda al carro difícil pero no imposible bueno pues vamos a empezar y nos vamos para allá los gráficos los gráficos no son para echar cohetes no es no es un medieval dynasty como podéis ver pero vaya lo que nos ha de cautivar aquí es un poquito me parece que tenemos me parece que teníamos la musiquita un poquito alta bueno pues como podéis ver estamos llegando a la aldeita llegamos aquí aquí tenemos al chinlu el que nos va a meter para mí que es un poquito no sé está mañana de mover las manos para mí que que este tío necesita bolso bueno que ha dicho que que vengamos aquí a arreglar todo esto vamos a quitar todo esto vamos a bueno esto lo emplearemos pues para hacer herramientas para hacer para hacernos cosas venga el taller este se ve que hacía se ve que hacía tiempo ah mira esto es la mesa bueno de momento vamos a aquí tenemos un cofre para dejar las cositas aquí la gallina aquí un hacha aquí un martillo a ver ah bueno aquí tenemos más cositas otro martillo vale y aquí ya nos dice mira mira aquí tenemos más trastos mira mira vamos a ver vamos a ver tenemos aquí martillo hacha pico pala y martillo otra vez que lo vamos a poner aquí vale y ahora aquí esto necesita piedra le cogemos con el número uno le hemos metido el martillo claca metemos un martillazo vale aquí nos explica todo el rollo como va aquí va a ver aquí tenemos para hacer tablas tablas a ver 10 de madera y hacemos tablas póster de madera necesitamos 10 de madera y tenemos 3 de madera a ver a ver que ha dicho que ha dicho ah vais a descubrir la pala la llevamos no si vale vale a ver por aquí a ver si hay arcilla esto está todo cerrado no se entra no se entra por ningún sitio aquí o vale a ver porque antes he encontrado arcilla pero me he ido acá a dios a encontrarla es cierto cada vez más cerca ha de haber recursos o no pues parece ser que no nos tendremos que ir otra vez acá adiós a ver a ver a ver a ver Nada, que no Que no hay arcilla por aquí Ah, mira, mira Aquí nos marca Aquí nos marca Donde está la arcilla Vale Pero aquí en el mapa En el mapa no sale nada A ver Ah, mira, ya hay Ya que estamos nos la llevamos Todas, ¿no? Vale Vale Bueno Yo creo que de momento Nos basta Ves a la pared destruida Esto nos tendremos que poner Tabla de madera Tabla de madera Ah, pues mira Hemos hecho tabla de madera No, 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 no Vale, ahora hemos de ir A A por madera Que tanto podemos ir a por madera Cortando árboles Como Como cogiéndola así Del suelo, ¿sabes? A ver Pues para no ser tan agresivos Con el medio ambiente Lo que haremos será Coger la madera que está por el suelo De momento Antes de empezar a Talar árboles ¿Quién hay por ahí? Yo oigo un ruido Vamos cogiendo recursos de esto Arroz y cosas de estas Que luego Epa Más arcilla Wow A por ahora verás Vamos a que estamos Ahora guardaremos Así Luego igual Sale otra vez El inventario está lleno Bueno Bueno, vamos a dejar Un poquito de arcilla Porque se ve que nos hemos pasado un pelín Mira Ya tenemos La madera La madera sufe Ya tenemos La madera sufe Es por aquí Es por aquí Es por aquí Que se ve Aquí es lo de la cerámica Pues vamos a dejar aquí Lo de la arcilla Bueno Bueno Desde luego Tenemos un poquito de arcilla Así Para aburrir A ver Que teníamos que venir aquí Vale Y venimos aquí Vale 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 Ah, vale Vale Con esto hemos de arreglar todo esto Ah, vale Tronco, poste de madera Vale Ahora vamos a dejar Esto aquí Y ahora nos vamos a buscar más madera Y Y vamos a hacer postes de madera A ver Que si hubiéramos Si hubiéramos tirado un par de árboles A ver, además Por aquí Cogemos De todo A ver A ver A ver Cuanto tenemos de madera Madera Ah, pues Tenemos 30 Necesitamos 10 Para hacer los postes Bueno, esta la cogeremos La que está Vale Tronco de madera Placa No, no, no ¡Volver! 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 ¿Qué pasa, Hong? Han el que se quedó adelante con su vestidito de planta Hola, qué pasa, ¿me? ¡Volver! 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 Explora zonas Y Rábano Semillas Ah, ya no teníamos top, ¿ves? Pues mira, ha ido de puta madre Y ahora, aquí, ¿qué? Ahora dice que hemos de hacer un huertecico Vale Vale Y ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? Creo que lo voy a poner. Creo que lo voy a poner aquí. Creo que lo voy a poner aquí. Y esto es arena. A ver, ¿cómo tenemos esto? A ver. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer aquí un poquito de sitio. Pues sí que ha caído bambú. Gracias. Gracias. A ver, vamos a llevarnos esto para allá. Porque sé cierto que tengo el inventario petado. Es que... A ver, voy a llevarme esto para allá. Voy a dejar todo el bambú. A ver... Ah, pues me creía que teníamos más. Vale. Vale. Venga, vamos para allá. Vamos a hacer aquí un poquito de sitio. Vale. he molido mucho aquí con el bambú tendría que haber una opción de pillarlo todo como nos podremos hacer un hotelito de bambú a ver wow maldita ok ok ¡Gracias! 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 Bueno, yo creo que... ¡Holín! ¿A dónde están estos? ¡Gracias! 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 aquí aquí vale aquí no podemos porque ya estaban estos cabroncetes y 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 ¡Oh, bien! ¡Hala! ¡Ay, no os queda de puta madre! ¡Guay! Bien. Pues ahora... Bueno, ahora llevamos muchos kilos. Lo creo. Llevamos aquí una fábrica de bambú. ¡Uh, nos falta agua y comida! Vamos a dejar... ¡Madre mía lo que hemos pillado de bambú! Venga, este. A ver, voy al hacha. ¡Ah! A ver, espérate. Lo primero de todo... Vamos a beber. Vamos a beber. Y ahora... Por aquí ha de haber algo... De comer. Le damos con el botón izquierdo y nos lo comemos. ¡Y guay! Más bien que todas las cosas. Mira, aquí tenemos cositas. Vale. Vamos a continuar con el temarro. A ver. Ahora, para... Una... Martillo de madera... Martillo de madera... Pala... Hacha... Un orbe... Un orbe... Bueno, por la azada... Pues nos la vamos a fabricar. Bueno... A ver... La azada... A ver, para fabricar... No... Aquí... Azada... Artesanía... Placa... Ya tenemos azada... Ya tenemos azada... Y aquí... A ver... La azada... El 5... La azada... La azada... Vale... Y ahora... El 4... Cebollas... Ahora... Cebollas... Rávanos... Y ahora... Rávanos... Vale... Vale... Ah... Encuentra un estanque de pesca... Guay... Pues nada... Se trata de... Coger la caña... Coger la caña... Nos la ponemos... Aquí... Le damos al 4... Tiramos con el botón izquierdo... Coger... Ahí... Coger... Y... Te darmos... ¿Cuánto pescado aquí en el tanque este, tú? Otro, venga Vamos a pillar para hacernos unas comiditas, ¿no? ¡Venga, otro! Ahora, por culo Ya tenemos un par de pescadillos Y ahora nos vamos al gallinero ¿A qué? Dirígete al gallinero Voy a coger unos cuantos más Les voy a dejar un huevo a cada gallina Para que no digan Que acaba con la raza O con el apellido Recoge los productos Madre mía, pues sí que ha sido rápido, ¿no? Eh, vamos a hacer Otra siembra Que esto sí Que supongo que nos hará falta Vale Cuatro, no A ver Arroz Aquí Arroz por un tubo Vamos a pillar arroz A tope Que esta gente Y el arroz Ahora, rábanos Y ahora, cebollas ¿Dónde están? Las semillas Las semillas Las semillas de cebolla ¿Ya nos las hemos acabado? Ah, no No, coño Arroz Arroz Par de cebolla Estas, coño Vale Y ahora Y prepara Un fogón Que lo preparamos Aquí Vale Vale Pues vamos a prepararlo Aquí Y así Y así Todo el mundo Podrá Vamos a hacer Aquí Aquí ¿No? Aquí ¡Suscríbete al panorama de un panorama! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale... A ver... ...aquí... ...el tema está... ...en que... ...lo que ellos le llaman masa... ...es... ...el pastel. El pastel necesitamos Harina de arroz Harina de arroz Vamos a hacer Dos, pues vamos a hacer Coño Vamos a hacer veinte Venga A ver tú Acordaros bien que esto Que pone masa no es masa Madre Es pastel Que yo antes me he liado aquí Haciendo masa madre por un tubo Y luego no era masa madre Es pastelico Con el cocinar Como podéis ver Nos va subiendo el nivel Aquí a la derecha arriba Nos va subiendo el nivel Delico Bien Bien Ya tenemos masa Y ahora Albóndiga Albóndiga Necesitamos Arroz Rábano Cebolla Cebolla Pescado Y pastel Coño Que pasa con el pastel Hemos hecho pastel Ah no Ah no Que hemos hecho primero Vale 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 Ahora vamos a hacer el pastel Podemos hacer Dos de arroz Harina de arroz Y una de huevo O sea que podemos hacer Podemos hacer 10 Venga Vale Vale Vamos a hacer unas cuantas Para tener hechas Y así cuando nos pegue a hambre Le metemos a las salmón Dillitas de pescado Ya por saco Ya Vale Y ahora Venimos aquí Podemos hacer esto Y las salmón Dillitas de pescado Que Arroz 5 Espérate Vamos a coger Otra vez la cosecha Vamos a hacer otra vez Vamos a hacer otra vez Vale Vale Y ahora Sembramos Arroz Vale Aquí Sembramos rábanos Antes hemos sembrado Tres de cebollas Y dos de rábanos Pues ahora vamos A sembrar Tres de cebollas Tres de rábanos Y dos de cebollas Ala Ya lo tenemos Aquí la cocinica Venimos Y que tenemos aquí Cuatro Cuatro Por diez Son cuarenta Son cincuenta No Es si quisiera Hacer los diez Cuánta masa Necesitamos Uno Ah bueno Pero pescado Solo tenemos Cuatro Ah venga Vamos a hacernos cuatro Y vas que te matas Ah que quería hacer La de dios Pero vaya Con cuatro Empezamos a tener Trastos Con cuatro Empezamos a tener Trastos Vale Y ahora de esto Cuatro De arroz Cinco Podemos hacer Cinco Pues venga Hacemos cinco Y dejaremos Un poco de comida Allí en el almacén De comida O lo que sea Por si alguien Tiene hambre Porque coma Hombre Hemos subido Hemos subido De nivel Mira Con la tontería De Del cocinar A ver A ver Presione La K Y tenemos Puntos de habilidad Disponibles Tres Entonces Este Este Yo creo Que lo que nos Convendría Bueno Está I Podemos ir Tres ¿Vamos O Tres O Tres Pista de alcohol Bueno, a este le vamos a meter 20 de energía máxima ¡Hala! ¡Vale! Bueno, todos serán interesantes Ahora lo que vamos a hacer Vamos a A dejar aquí Muchísimas cosas A ver, aquí tenemos las salmóndigas esas Aquí tenemos esto Aquí tenemos esto Aquí tenemos esto Esto A ver, las cebollas Semilla de cebolla Semilla de rábano Arroz Vale Esto De momento lo dejamos aquí Esto lo dejamos aquí Esto Esto nos lo llevaremos Y así tenemos Bastante sitio Porque luego cuando tengamos que llevarnos Ir a coger la pala Vale, ya veremos Venga, va bien así Aquí Aquí pondremos este Aquí pondremos este El 5 Que dentro de poco Ya nos dirá Nos dirá que tenemos que Ah, vale Que tenemos que comer Ah, vale Pues pillamos el 5 Y comemos Vale Vale Horno de mortero Horno de mortero Gracias, Dios Gracias, Dios uff uff Esto Esto podríamos hacerlo aquí también, ¿no? A ver Piedra, arcilla Vale Que no tenemos arcilla, dice Pues mira tú si tenemos arcilla Vale Hablamos de pillar piedra Mira dónde había arcilla Me cago en la madre que paré a penalti Mira si lo teníamos Es que lo sabía cierto A ver Ha dicho piedra caliza Piedra caliza No, piedra No, piedra caliza Si no me cago en la cama Piedra caliza Y pues va a ver No, piedra caliza Piedra caliza La camiza Y entonces Vamos a darle Arregling Piedra caliza Piedra caliza Vale. 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 Vaya, se me ha jodido el pico. Se me ha jodido el pico, pero... Podemos fabricar nosotros. Ahí estamos. Bueno, ahora de momento... Vamos a fabricar el horno. A ver... Vamos a ver. 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 y las líneas de las líneas y las líneas de las líneas Vale Vale A ver Voy a por más arroz Voy a por más arroz Ahora vamos a sembrar arroz por un tubo Todo arroz Y verás Vamos a sembrar arroz Venga A ver si nos va hasta ahora Vale Ahora aquí No 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 Y el hachado Se ve que la ha cargado Y el hachado Vale Y ahora vamos a ver Que caray pasa eh Y ahora vamos a ver Ahora me he de montar Un taller Vale pero yo Aún no sé Ah vale Vale hay que meterlo pero no sacarlo Y luego el cae aquí Vale 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 Ahora si Venga Ahora si Coño Anda que no teníamos Que no teníamos o sea que hacían digamos el hormigón joder el puto arroz para los chinos es que es la vida o sea con cal y el almidón seguramente el almidón del arroz claro ahora lo que nos falta es más arroz aquí bueno ala yo creo que tenemos suficiente a ver que tenemos madre mía lo que tenemos de almidón madre mía bueno vamos a a dejar un poquito a ver que más hemos de dejar aquí aquí la arcilla la arcilla la llevaremos allí bueno ahora seguramente necesitaremos arcilla necesitaremos de todo a ver que ha dicho a ver aquí que os parece aquí talleres artesanía este a ver estamos otra vez con el bambú molestando vamos a ver Sí, ha. Venga, vamos a ver. ¿Veis? Era el puto bambú. Que molestaba. Un poquito más para acá. Venga. Ahora cogemos el martillito. ¿Y qué hay que meterle? Piedra. Y argamasa. Vale. Ahora tendremos que ir a por piedra. A ver. Nos falta la piedra. Nos falta la piedra. Bueno. Voy a dejar el bambú allí. Que son dos casillas. Bueno. Bueno, podemos coger el pico, arena, cero, piedras, era más por ahí. Vamos a pillar piedrecita por un tubo, vale. Vamos a pillar piedrecita por un tubo. 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 Y ya está. Poste de madera. Poste de madera. Algo tenemos. Poste de madera. 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 no tiene no tenemos bambú no hemos cogido bambú pues no vamos a por bambú será por bambú vamos a por bambú tronco y poste de madera y ahora lino a tope vamos a poner esto y a ver qué es lo que nos hace falta y a ver qué es lo que nos hace falta tabla de madera no tengo venga pues vamos a hacer tablar de madera ya podemos dejar el lino dejamos el lino hacemos vale ah no ¡Suscríbete! ¡P face! ¡Suscríbete! ah vale ahora hay que desmontar este sabe que me conoce porque dice este me dejará que el andamio para los restos vamos a beber agua y a comer un poquito mira como llena la vida el comer cositas de estas buenas te llenan la vida vale y ahora vuelve a Jun o volvemos a Jun ah 看到你工作如此决心 让我重新燃起了希望 这个村庄 将重现它往日的辉煌 我收到了皇帝的来信 我有一个额外的请求给你 昨天 我收到了皇帝使者的信 他们传递了 加快修建长城的人口集结消息 哎 我年纪太大 我无法完成这项任务 所以我想请求你 帮助我修建长城 你能够应对这个 艰难而又疲劳的任务吗 你已经获得了很多经验 现在是时候利用它了 你想发展什么样的技能 bueno yo creo que ahora ya nos tendremos a ver tenemos vamos a poner el puntito de habilidad aprendiz de construcción a ver esto no puedo vamos a probar este de los ladrillos estos esto seguramente es para hacer más ladrillos y más cositas de estas y más piedras y vamos que nos cunda más bueno pues nada amigos puntos de habilidad ah tengo uno pues vamos a meterle aquí ah ¿Verdad? Bueno, esto ya lo haremos el próximo día. Ha sido un primer contacto. Me gustaría saber vuestra opinión. Ya estamos que es un poquito poca cosa porque ha sido por allí. Pero ahora voy a grabar el segundo capítulo enseguida para ver cómo nos deja un poquito más el tema. ¿Vale? Porque esto ha sido como un poquito like. Aquí en la aldea y tal. Pero vaya, me gustaría mucho saber vuestra opinión. Y si os hace ganas que sigamos y hagamos un par de capitulillos para ver, por lo menos un par de capítulos para ver qué pasa. Venga, un abrazote y espero vuestros comentarios. ¿Vale, amigos? Hasta el próximo. Coña, y suscribiros los que no estéis suscritos. Venga, hasta ahora.